Bienvenidos manitas, hoy tocan miniaturas y os traigo este estudio de pintura. Y también os propongo un nuevo juego, pero esta vez no os tenéis que fijar en qué minuto sale tal cosa o en qué minuto sale otra cosa, nada de eso. Si no, simplemente tenéis que estar atentos al vídeo, a lo que hago y a lo que digo. Al final del vídeo os voy a dejar la pregunta, así que tenéis que estar muy atentos a todo lo que ocurra en este vídeo y ganará el primero que responda correctamente. Y en esta ocasión el premio va a ser esta taza, la taza de los manitas. Lo único que me queda por deciros es que si el vídeo os gusta, regalar dedito arriba, compartirlo en vuestras redes sociales, porque es algo que me ayuda un montón para que el canal de manitas siga creciendo. Y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Es gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y muy importante, activar la campanita de lado y así Youtube te avisará con cada vídeo nuevo y no te perderás ninguno. No me enrollo más. Vamos a ver este estudio de pintura y suerte a todos en el juego. ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es nuestra estructura. Por aquí en la esquinita y en la cajita de descripción os dejaré el enlace al vídeo con el paso a paso para llegar hasta aquí. Pero en esta ocasión va a tener alguna diferencia. Normalmente aquí, en los laterales, suelo hacer una ventana, en esta ocasión va a ir sin ventana. Lo que sí que le vamos a tener que hacer es una claraboya. En la pieza que formará el tejado. Este agujero lo tenéis que hacer antes de montar toda la estructura. La mía mide 5 por 4 centímetros. Otra diferencia va a ser que la pieza que normalmente utilizamos y colocamos aquí, que hace de techo, esa no la vamos a necesitar. Y ahora ya pasamos a decorar el interior. Vamos a empezar por esta pared de aquí de fondo y el acabado que le quiero dar es simulando una pared de ladrillo escarabista. Y yo lo estoy haciendo con una pieza de corcho, que es de unos 3 o 4 milímetros de grosor. Y cada ladrillo va a medir 1 centímetro de ancho por 2 centímetros de largo. Vamos a dibujarlos en la pieza y los vamos a ir recortando. Yo estoy utilizando una pieza de corcho, pero si no tenéis de estas piezas, también las podéis hacer con goma eva. Y vamos a ir pegando todos nuestros ladrillos. Vamos a dejar un espacio entre ladrillos de 1 o 2 milímetros. Cuando lleguemos a las esquinas, si vemos que no nos cabe un ladrillo entero, lo que haremos será colocarlo al ladito, marcar, cortar y pegar. Cogemos un poquito de masilla, tapa juntas, quizá también lo conozcáis como resanador, y lo vamos a diluir un poquito, le añadimos agua, para que la pasta sea un poquito más ligera. Y con un pincel que sea viejo, vamos a ir aplicando por encima de todas las piezas que hemos puesto, simulando la pared. Si no tenéis de este tipo de pasta, también podéis utilizar yeso en polvo, rebajáis con agua y hacéis vuestra propia pasta. Y ahora vamos a lucir las dos paredes que nos quedan, con la misma pasta, pero esta vez sin diluir con agua. Mientras se nos va secando la pasta que acabamos de colocar, vamos a hacer las vigas. Estas vigas ya me las visteis hacer en el vídeo de la bodega, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace para que las podáis hacer. Ahora lo que vamos a hacer es darle color. Voy a utilizar pintura acrílica y el primer color que le voy a aplicar es un siena natural. Pasamos al pincel seco y al mismo siena que hemos pintado las vigas, voy a añadirle una gotita de este color crema. Mojamos el pincel y descargamos el exceso de pintura. Y vamos a ir aplicando por las vigas. Y ya por último, sin limpiar el pincel, cogemos un poquito de color crema y le aplicamos de nuevo a toda la viga para aclararlas. Pasamos a hacer el suelo y para ello vamos a utilizar palitos de estos de manualidades. Y vamos a empezar a cortar las piezas. Cogemos el primer palito y lo primero que tenemos que hacer es quitarle la parte redondeada. Y ya tenemos la primera pieza. Con esta primera pieza la colocamos en su sitio, donde queramos que vaya. Cogemos otra pieza y le volvemos a quitar una de las partes redondeadas. Lo colocamos aquí delante y pegadito a la pared, donde marque este de aquí, marcamos y cortamos. Limamos los bordes y ya tenemos la primera fila. Y así vamos a ir haciendo hasta cubrir todo el suelo. Para darle color a las piezas voy a utilizar tinte para madera que tengo aquí en este vaporizador rebajada con agua. Vamos a montar la puerta y cortamos una pieza de 19 x 7,5. Luego cortaremos tiras de un centímetro de ancha y vamos a cortar cuatro cuadraditos de 5 x 4. Vamos a ir montando las piezas y pegándolas con silicona caliente. Para darle color a la puerta voy a utilizar una pintura tiza en color aguamar. Con una esponja y a pequeños toquecitos vamos a ir dándole el color. Y ahora pincel seco con un poquito de marrón chocolate vamos a ir envejeciendo un poquito la puerta. Para hacer el tirador de la puerta un trocito de alambre y unos avalorios de bisutería. Para decorar el exterior vamos a cortar tiras de cartón gris o blanco. Un poco contracolado de un centímetro de ancha. Vamos a ir pegándolas con silicona caliente, superponiéndolas. Vamos a intentar simular una pared de lamas de madera. Y cuando ya hemos terminado de pegar todas las piezas del cartón, igual que hicimos en la pared de piedra del interior, vamos a hacer en estas dos paredes. Con la misma masilla, rebajada con agua y un pincel viejo, vamos a ir dándole el acabado final. Vamos a formar el tejado. Yo quiero hacer un tejado metálico, típico de la ciudad de París. Y lo primero que tenemos que hacer es cortar en cartón gris o contracolado una pieza que cubra el tejado, incluso estas partes de aquí que acabamos de poner. La mía mide 26,5 centímetros por el ancho del tejado. Y vamos a colocarla primero en su sitio. Le damos la vuelta y la marcamos. Y la tenemos que recortar. Las siguientes piezas que vamos a necesitar, aparte de esta que es la que ya tenemos, va a ser el marco para la claraboya, que vamos a hacerlo de medio centímetro todo alrededor. Dos tiras de un centímetro de largo de 26,5 centímetros, una para arriba y otra para abajo. Otras dos tiras de un centímetro, igual que estas, para aquí para los laterales. Y tiritas de medio centímetro para ir colocándolas aquí. Y esta hora la moldaremos a este espacio. Pues vamos a ir pegándolo todo con cola blanca. Y ahora ya lo vamos a pegar en su sitio. Pasamos a darle color a todo lo que llevamos hecho hasta ahora. Esta pared no la voy a pintar, la voy a dejar así. Pintamos el techo y seguiremos con las paredes. Pintamos el techo. Pintamos el techo. Y ahora pasamos a colocar las piezas interiores. Suelo, la puerta y las migas. Y lo voy a pegar todo con silicona caliente. Y ahora pasamos a colocar las piezas interiores. de nuestra claraboya, igual que hicimos el del tejado. Medimos nuestro hueco y le damos, en este caso, un centímetro a cada lado. Y ahora con un trocito de acetato vamos a hacerle el cristal. Pegamos las dos piezas y lo colocamos en su sitio. Pasamos a hacerle el frontal. En esta ocasión voy a hacer todo un ventanal. La pieza que tenemos que cortar, las medidas son de 25,5 centímetros por 21,8 centímetros. En los dos lados más cortos y en este de aquí arriba, vamos a hacerle un marco de 1,5 centímetros. Y en el lado este, que será la parte baja del ventanal, será de 2 centímetros de ancho el marco. Y le vamos a dibujar los barrotillos del ventanal. Los barrotillos serán de 1 centímetro de ancho. Y ahora vamos a recortar estos cuadrados que nos quedan aquí. Lo pintamos de color blanco, tanto por delante como por detrás. Cogemos cartulina blanca y sacamos un molde del ventanal. Y vamos a empezar a montarlo. Por la parte de atrás vamos a coger acetato. Yo lo he cortado en dos piezas. Y ahora los voy a pegar con un pegamento de cianocrilato. Antes de terminar el frontal, vamos a colocarle unos imanes, que será lo que sujete esta pieza a la estructura. En esta ocasión no voy a poner bisagras. Y voy a usar estos imanes, bueno aquí hay muchos, es un montoncito, ya veis lo chiquititos que son. Son de medio centímetro de diámetro y un milímetro de grosor. Pues vamos a colocar en los laterales más cortos, dos en cada lado. Será suficiente. Un puntito de adhesivo instantáneo y lo pegamos. Por la parte del barrotillo voy a pegarlo con cinta de doble cara y por alrededor cola blanca. uto de adhesivo instantáneo y lo pegamos con cinta de doble cara. Ad results. Una vez ya se nos ha secado vamos a colocar los otros imanes ¿Veis la fuerza que tienen? Ellos solos se buscan Y ahora para sujetar el frontal a la estructura Vamos a cortar dos tiras en cartón gris o contracolado de un centímetro de ancha Y lo largo medís desde el suelo hasta aquí arriba Y cortáis dos tiras para cada lateral Y vamos a pegar con cola blanca Una vez se nos haya secado la cola lo pintaremos del color que queramos Lo pegamos con cola blanca y esto sí hay que dejarlo secar muy bien Y ya solo nos queda ver dónde tenemos que pegar estos imanes Y es muy fácil Vamos a poner un puntito de cola blanca en cada imán Y ahora lo vamos a colocar en su sitio ¿Veis dónde se ha marcado? Pues ahí es donde tenemos que pegarlos Y ya está listo para colocar nuestro frontal ¿Veis? No se cae Para hacer los bastidores o lienzos necesitamos unos palitos de manualidades cuadrados Cortaremos cuatro piezas para cada lienzo Las medidas varían según el tamaño que queramos hacer Con una sierra cortamos cada pieza Y pasaremos una lija en el corte para dejarlo pulido Montamos la estructura pegando las cuatro piezas con cola de carpintero Y una vez seco le colocamos la tela Os recomiendo una tela que sea blandita para que se adapte bien Yo estoy usando retales de una sábana vieja Tensamos la tela y pegamos las maderas con cola Y recortamos el sobrante dejando un centímetro más o menos Vamos pegando los bordes y haciendo cortes para adaptar la tela ¡Suscríbete! 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 Y para terminar Con un lápiz simulamos las grapas que sujetan la tela Y así tenemos listos los bastidores o lienzos Para formar nuestro caballete usaremos los mismos palitos de manualidades que con los lienzos Y cortaremos dos piezas de 15 centímetros y una pieza de 17 centímetros A las piezas más cortas con una lija de grano grueso les haremos un ángulo en uno de los lados Para adaptarlas a la pieza de 17 centímetros Marcamos a medio centímetro y les haremos un pequeño orificio Y a la pieza de 17 centímetros agujearemos a 2,5 centímetros Con un palillo o mondadientes uniremos las tres piezas Una vez colocadas las fijamos con cola y recortamos el sobrante del palillo Le colocamos un travesaño a las patas traseras y la pieza de delante que sujetará nuestros lienzos El travesaño lo estoy pegando al revés Hay que pegarlo en las otras dos piezas Luego me doy cuenta y lo rectifico Aprovechando el cartón pluma que me sobró al recortar el frontal de nuestro estudio Y con trocitos de servilleta voy a hacer distintos cuadros que luego colgaremos en la pared Para hacer el mueble del estudio yo voy a utilizar esta pieza que ya está hecha Es estas cajitas que llevan estas piezas de maderitas Bueno pues esta era de un alfabeto y es lo que voy a utilizar como mueble Y de una pieza de una caja de frutas he cortado un trocito para pegárselo aquí arriba Y hacer de sobre Para hacer la paleta del pintor yo voy a utilizar esta chapita que es como madera de balsa Fijaros que flexible Esto es de la base de las cajas de frutas Dibujamos un óvalo y le vamos a dar un poquito de forma No tiene que ser exacto Y ahora con una tijera lo vamos a recortar Tenemos que ir con cuidado porque esta madera tiende a grietarse Y para el agujerito del dedo gordo con una perforadora Con cuidado para que no se nos rompa Y ahora tanto el mueble como la paleta de pintor Las voy a teñir con tinte para madera que tengo en un vaporizador rebajado con agua Si vosotros no tenéis tinte podéis hacerlo con pintura acrílica Añadiéndole bastante agua Para hacer una cajita de acuarelas vamos a cortar en cartón gris o contra colado O cualquier cartón que tengáis Dos cuadraditos exactamente iguales A uno de ellos con una perforadora le vamos a hacer seis agujeros Unimos las dos piezas pegándolas con cola blanca Lo pintamos con pintura acrílica del color que más nos guste Y una vez seco y para terminar en cada uno de los agujeros que le hicimos Le colocaremos un color distinto Para hacer este tipo de pincel con la punta más finita Vamos a coger un palillo Vamos a pintarle la puntita en marrón chocolate o en color siena Yo para las cerdas estoy combinando estos dos colores Para que todos no sean iguales Ahora cogemos plata metalizado Y le pintamos la parte metálica que tiene el pincel Y podemos dejarlo así en color madera O cuando se seque esta parte pintarlo de cualquier otro color Para hacer este otro tipo de pincel con más cantidad de cerdas Pues simplemente cogemos el palillo y cortamos un poquito más abajo Redondeamos la punta Y mojamos igual que hicimos antes Y el proceso es exactamente igual que el anterior Pero como veis con un pincel con más cerdas Para hacer el taburete cortaremos en madera de caja de fresas Un cuadrado de 3 x 3 cm Para las patas Palitos de manualidades 4 piezas de 4 cm Lo pegaremos todo con cola blanca Y una vez seco lo teñiremos con tinte para madera Igual que con el resto de piezas que hemos ido montando Un cuadrado de poliquio Un cuadrado de calcá Un cuadrado de calcá Y una vez seco lo agradecemos Y una vez seco lo Work ¡Ah! Que le manipulationed Un cuadrado de calcá Y una vez seco lo Y más seco lo Son de tu Qué tale Los botes de acrílicos los podemos hacer con la funda de una cápsula. Esto ya me lo habéis visto hacer en la miniatura del baño. Para los tubos de óleo usaremos las fundas que cubren los cables de la luz. Calentamos uno de los bordes de la funda y una vez ya haya cogido temperatura y con unas alicates presionamos. Cortamos a un centímetro, que eso es lo que medirá cada tubito. Y ahora vamos a darle color para que parezca mucho más real. Pintamos emplateado todo el tubo. Y el otro lado que no hemos calentado lo pintamos cada uno de un color. Simularemos la tapa. Y así haremos tantos tubos como necesitemos. La lámpara la haremos con el envase de los huevos de codorniz. Que una vez recortada pintaremos en color bronce. Igual que la cadena que vamos a usar. Y como bombilla, un cristal de bisutería. Y ya está todo listo y comenzamos con la mudanza de nuestro estudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues una vez terminado, se me ha ocurrido que le podría poner un toque de luz. ¿No os parece? Y le he colocado por aquí, por el borde, una guirnalda, que no se ve el cable. Y este último bastidor que había pegado aquí, lo he despegado para ocultar en esta esquinita la cajita de las pilas. Y ahora pegaré esta pieza para que no se vea. ¿Qué os parece? Y ahora colocamos el frontal y así es como ha quedado. Y la pregunta para el juego es... ¿Qué material utilizo para hacer los tubos de óleo? Y así de bonito ha quedado. Espero que os guste el vídeo de hoy o por lo menos que os haya entretenido. Yo me quedo por aquí leyendo vuestros comentarios y a ver quién gana el juego. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.